El problema es que durante años los mapaches, igual que otras especies, probablemente podríamos hablar de tres principalmente, los mapaches, los galápagos de Florida y los coatís, son animales que se han vendido en tiendas, se permitió la venta, desgraciadamente las prohibiciones llegan siempre demasiado tarde, es decir, el problema o el ejemplo más claro es que los cerdos vietnamitas aún hoy en día se siguen vendiendo y ya hay un problema gravísimo de cerdos vietnamitas que están viviendo en libertad, sueltos y que los han abandonado. Bueno, pues en el caso de los mapaches y los coatís son animales que se permitía la venta, la gente los compraba, pues eran unas pequeñas bolas como unos peluches muy bonitos y nadie sabía, ni siquiera en las tiendas, que ese animal realmente llegaba a ser adulto a los tres años. Durante tres años la venta siguió, no hubo problemas, pero cuando llegaron los tres años pues de pronto cuando en casa estaban comiendo el mapache mordía, cuando de pronto tal o veía una puerta abierta o una ventana salía corriendo y no había que lo parara y se escapaba y al final la Consejería de Medio Ambiente que tiene colocadas unas cámaras de vídeo en todos los parques naturales de la comunidad valenciana ha descubierto como por delante pasan, por delante de esas cámaras se han pasado mapaches, hay imágenes de mapaches con crías. ¿Eso qué significa? Significa que el animal se ha adaptado a vivir en libertad. Esa es una cuestión, pero el problema principal es que este animal cuando vive en libertad entra en lucha por la supervivencia con otros animales y ya nos podemos olvidar de la población de nutrias que teníamos, de la población de jineta y de muchos otros animales que el mapache acaba con ellos, porque es muy territorial. O bien porque les ataca directamente o bien porque se come o come lo mismo que comen esas especies de animales. Todo lo que es la fauna y el equilibrio que tenemos desde el ecosistema a nuestro alrededor va a cambiar en unos años y va a cambiar por la acción del hombre. Y yo siempre pongo el ejemplo de que el puercospin africano, que también tenemos puercospines, pues vive en libertad en África y en Italia. ¿Por qué? Porque los antiguos legionarios romanos lo trajeron en las conquistas como animal de compañía y luego lo soltaron. Bien, cuando tú lees los libros de naturaleza hoy dices, puercospin africano, Istris cristata, que es el nombre científico, viven en Italia y en África. El día de mañana cuando se ve a mapache, cuando se ve a coatí, pues dirán, animales que viven en libertad en América y en Europa y concretamente en España hay una gran población y eran animales que no eran autóctonos. Yo el ejemplo te lo pongo muy claro, aquí en Alicante, por ejemplo con el picudo. De pronto hay un picudo porque llegan unas palmeras infectadas, pero es que ha encontrado un nicho para vivir. El picudo está matando a otros insectos. Es decir, es que a lo mejor dentro de unos años hay unas enfermedades que no existían aquí. Es que todo está en equilibrio. Si rompemos ese equilibrio estamos causando un daño a todo el planeta, pero es que a nosotros también. Lo que pasa es que todo esto parece que sean filosofías radicales, pero son realidades. Y yo creo que aquí en el parque se ve muy claramente eso, se ve muy claramente y uno cuando viene aquí ve la labor que hacemos, que a mí me gusta que la gente sepa que cuando viene aquí no viene solo o no viene a conocer un animal, sino viene a conocer una labor, la labor que se está haciendo, porque eso es lo importante. Gracias. Gracias. Gracias.